Toda esta historia parte del terremoto de Lisboa de 1755, uno de los peores que ha visto la historia, de muchos muertos, ¿no? Y entonces tiene que ver también con Cádiz, porque se produce un maremoto a la vez, ¿eh? Y en Cádiz hay unas olas grandísimas, nos dicen que de 15 metros incluso de altura, que llegan por supuesto por aquí por la caleta hasta el barrio de la Viña y en la calle La Palma. Se forma un murmullo muy grande en el barrio, parece ser, la gente alarmándose y todas estas cosas. Y los sacerdotes cogen este estandarte y este crucifijo en el 1755, como pone aquí, el 1 de noviembre, el Día de Todos los Santos, cuyas fiestas celebramos y conmemoramos siempre, y va hasta el medio de la calle La Palma y pronuncia esa frase de hasta aquí, madre mía, y no más. Las aguas retrocedieron para atrás. Este es el cuadro de la polémica que ahora se vive en el barrio de la Viña, el que representa el milagro de la Virgen de La Palma en el maremoto de 1755. Aquí llegaba el capité del cuadro de la finalización, donde se ponían las flores a la Virgen. Ajá, sí, lo estamos viendo en la foto. Y aquí iba la placa. Cuando estas pintas fueron las de arriba, pues entonces vinieron y lo quitaron. Ante el peligro de que se estropease. Exactamente, porque tiene un ciclo. 8 años. Y entonces nosotros preguntamos que si el cuadro iba a volver al mismo sitio. Contestación que nos dijeron que sí, que iba al mismo sitio. Porque esta casa se conoce por la Casa del Cuadro. Y esta por la Casa de la Sagura. Es Palma 6. Esta es Palma 6. Y esta es Palma 8. Me han dicho que la parroquia con el ayuntamiento hizo un convenio, ¿no?, de que se retiraba el cuadro con la condición de que el cuadro volvía a su sitio original. Luego, el por qué, el por qué no, según gente, personas con las que yo he hablado, me han dicho que como el ayuntamiento ponía el mármol nuevo, restauraba el cuadro y hacía todos los arreglos, no sé si ha sido por eso, por lo que sé, y habrá dicho, pues el cuadro se pone ahí. Este es el nuevo lugar. Y entonces veo que está a la altura esa, a esta altura. Esto lo único que puede ser es cuando venga a los carnavales que sirva de posa base. Que se suban aquí la gente, incluso... Los niños jugando. ¿A dónde van a poner la placa? La placa va abajo. De la vigente. Ahí usted se cree que van a... Los extranjeros cuando vengan se van a gastar ahí a mirar las placas. Por gusto del mayordomo... De la cofradía. De la cofradía ha dicho que el cuadro lo van a poner ahí porque le da la gana, no por otra cosa. Que esta casa siempre la han llamado la casa del cuadro. ¿Y se conoce por esto? Y esta ha sido por esto se conoce, por la casa del cuadro. Hasta ahí llegó la agua y hasta ahí se pusieron el cuadro, exactamente. No sé por qué se lo han llevado a otras fincas. Y nosotras, claro, como vecinas que somos y nos hemos criado con el cuadro, queremos el cuadro aquí en nuestra casa. El número 6. El cuadro al 6 y no al 8. El cuadro al 7. ¡No! El cuadro al 6.